Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de un nuevo juego llamado Rising Monster Cría de monstruos, un juego que tiene muy buena pinta, he estado mirando la página de la Play Store que lo tenéis totalmente gratuito y en español Y tiene muy buena pinta, así que vamos a ver los primeros minutos, ya sabéis, 10 minutitos o así, espero que os mola el vídeo Dejad un fuerte like si os gusta, suscribíos, dadle a la campanita y demás, ¿vale? Empezamos con esta pequeña parte de la historia que dice Cada año los aventureros entran a la escuela de monstruos para convertirse en cazadores de monstruos, ¿vale? El juego se llama así, Cría de monstruos o algo así, no, Rising Monster Para sobrevivir como cazadores excepcionales necesitan tanto fuerza como inteligencia El algo más importante para un cazador es incubar su propio huevo y formar un vínculo con el monstruo Solo entonces podrá ser reconocido oficialmente como un cazador de monstruos Incluso actualmente los cazadores se aventuran para encontrar monstruos en todo el mundo, ¿vale? Ingresa tu apodo Este juego, me imagino, que por lo que he visto y el nombre y demás Pues va básicamente de criar monstruos Subirlos de nivel, habrá monstruos más fuertes, otros más débiles y demás, ¿vale? Vamos a quitarle un poquito de voz Aquí nos pone lo típico de eventos, hay muchísimos eventos Recompensa por asistencia, ¿vale? Tenemos 800 diamantes Eventos de mejora, eventos de chat, eventos semanal, ¿vale? Juego bastante activo, ¿vale? Por lo que veo es un idel Ya sabéis que subo bastante idel Idel son juegos que cuando tú te vas y te pones a hacer otras cositas fuera del juego El juego sigue trabajando por ti, consiguiendo monedas y demás En este caso no nos presentan nada Simplemente aparece nuestro personaje como con dos monstruos Pasando mazmorra, en este caso bosque primigenio 2 Continente Génesis Vamos a ver un poquito de qué se trata, qué es lo que nos presenta Arriba a la derecha tenemos tanto oro como gema, ¿vale? A la izquierda tenemos nuestro personaje nivel 1 Le damos y aparece la información del jugador Que aparece bastantes, bastantes cositas, joder Aparece cazador, el ataque, la defensa, la vida, velocidad de ataque, velocidad de movimiento Bastantes cositas También las estadísticas del monstruo y recursos A la hora de conseguir oro y demás Ni tan mal, ¿eh? También tiene tiempo total del juego Eso está bastante chulo Hay clanes, por lo que veo ¿Vale? Y, joder No nos enseñan nada al principio, ¿eh? Vale, aquí en medio aparece misiones Elimina 6 monstruos Hemos hecho la primera Así que reclamamos 100 de gemas Y abajo a la derecha aparece cazador, monstruo, batalla Vamos ahí viendo qué es lo que aparece Pero, bueno, de forma automática, ¿vale? Ya sabéis que estos juegos son muy automáticos No me mola mucho, pero, bueno, vamos a ver qué tal Los gráficos están chulos, la verdad Optimización buena Y vamos a darle a cazador Para ver qué es lo que aparece Cazador, arma y disfraz Vamos a darle a cazador Y aquí están las estadísticas del cazador Podemos encantar tanto ataque Vamos a ir encantando el ataque un poquito Como la defensa Como la vida ¿Vale? Como veis Podemos mejorarlo hasta nivel 100 Lo cual está bastante bien Vamos a encantarlo así un poquito Perfecto También tenemos el tema de la habilidad Que necesitamos monedas Que tenemos bastantes Monedas que son como una H Despertar del cazador Vamos a encantar Que sube las estadísticas del cazador Tenemos el tema de la skin Que vale dinero O muchas gemas ¿Vale? Y medallas que ahora mismo no tenemos ninguna Que como veis Pues da Voy a quitarle un poco de voz Que no me entero de nada Da Ventajas ¿Vale? Dan diferentes ventajas Eso está bastante bien Eso por el tema del cazador Armas Pues en función del arma que tengamos Me imagino que habrá mejores o peores En este caso tenemos la peor arma C Hay armas AS SS Y U Que supongo que será como Ultra mega rara Bastante guapa la arma Y tenemos que Me imagino Ir desbloqueándola O lo que sea Bastante guay Y también tenemos el disfraz Que Necesitamos nivel 38 O tutorial número 38 Vale Estamos completando misiones Porque hemos subido el ataque del Del cazador También hemos mejorado la defensa Perfecto Vamos a meternos en el tema monstruo Que aparece monstruo Grupo Dragón mascota Y laboratorio Vamos a meternos en monstruo A ver Bueno pues también hay una barbaridad de monstruos De rango C Que son los más malos Rango B Rango A Que tenemos un monstruo de rango A Y como veis Bueno dos de rango A Estos dos BB, dragón y Rabichu Ni idea ¿Vale? Tenemos también de rango S De rango SS Y de rango SS Vale Joder Están bastante guapos los monstruos de rango SS Y bueno por ejemplo El dragón este de aquí Y lo encantamos ¿Vale? Con otras piedras ¿Vale? Le subimos el nivel Perfecto También tenemos el tema de la habilidad Le podemos encantar las habilidades A nuestro dragoncito Fusionar Que esto me imagino que es para fusionar Como veis Monstruos Y la subimos como las estrellas En este caso tiene 4 estrellas Si ahí lo veis Y lo fusionaríamos para que sea de 5 estrellas Despertar pues me imagino que será como para hacerlo más fuerte Estos juegos tienen muchísimas formas de mejorar Y la evolución Que ahora mismo la tenemos bloqueada Este monstruo como veis Aquí tiene como donde estoy pulsando Como una especie de arco Que me imagino que será como ataque a distancia o algo así La verdad es que está bastante bien Mola Mola bastante Mola bastante Vale También tenemos grupos Que es el grupo de nuestros monstruos ¿Vale? En este caso pues tenemos a esos dos Que además tenemos dragón mascota Bueno ahora mismo eso sinceramente no sé lo que es Sinceramente no sé lo que es Pero bueno Otro tipo de monstruos Digamos Y el laboratorio Que me imagino pues es para aumentar el El nivel del monstruo La defensa, el ataque y demás ¿Vale? Así que búsqueda melee Búsqueda de largo alcance ¡Puah! Madre mía ¿Cuántas cositas? Bueno vamos a subirle el ataque a los de largo alcance Que creo que nuestro dragón es largo alcance Y vamos a subir un poquito más al cazador ¿Vale? Subimos por 10 Perfecto ¿Vale? Cositas, más cositas Batalla Aquí tenemos batalla, calabozo, jefe del mundo Torre de especies y arena Que la tenemos bloqueada ¿Vale? Próximamente pone O sea que en una actualización pues vendrá la arena Que básicamente es PvP Ya lo sabéis Y quiero saber para qué se utilizan las gemas Por ahí a la derecha tenemos diario de aventura Caja de regalo, tienda, misión Más ¡Joder! Pues sí que aparecen cosas Eventos Por aquí tenemos los eventos que hemos visto antes Tenemos el inventario Que ahora mismo pues tenemos esas cosas Las cuales pues No entiendo ninguna Tenemos medalla, colección, artefacto, tienda de invocación Vale, vamos a invocar Vamos a invocar Podemos invocar armas Podemos invocar monstruos Podemos invocar calabozo de mascota Vamos a invocar un arma Por ejemplo Vamos a invocar A ver 11 armas ¿Vale? A ver si nos toca alguna tocha ¿Vale? Vamos a ver como es la animación Bastante sencillita Y nos toca como mucho Una B de 4 estrellas Bueno, no está mal Y vamos a invocar a un monstruo Por ejemplo No sé Aquí Venga Por ejemplo Vamos a invocar a un monstruo ¿Vale? Vale, invocado a dos Un C Bueno No está mal ¿Vale? Pues nos vamos a cazador Nos vamos a arma Y le vamos a colocar Me imagino El arma Esta B De 4 estrellas ¿Verdad? Que es mucho mejor Que la que tenemos Perfecto Y en el En monstruo grupo Me imagino Que también podemos Podemos ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Podemos Vale, ya lo hemos metido En el equipo Aunque sea una mierdecilla Pero bueno Ahí está Bastante bien Vale, pues me imagino Que esto va así Subimos bastante al cazador Mejoramos Las estadísticas Las armas Y demás Y a los monstruos Igual Los monstruos Hay que evolucionarlos Hay que subirlos de nivel Hay que despertarlos Hay que ponerle objetos Hay que hacer muchísimas cosas Como veis Tienen bastantes cositas Aquí tenemos el tema Del rango Rango de etapa Que es, pues digamos El ranking de etapa Que ahora mismo Pues lógicamente No tenemos mucho El ranking PVP Que está cerrado Próximamente Este es el más fuerte De aquí Como veis Tiene monstruos A nivel 2000 Rango SS Joder Y personajes Que parece que son Bastante fuertes Con armas Bastante fuertes La verdad es que Mola bastante el juego Es un juego Ya sabéis Mega automático De mejora masiva Tanto de personaje Como de en este caso Los monstruos Y la verdad es que Está bastante chulo Cuando pongan el PVP Y tienen el ranking Y demás Pues te Te hace que quieras jugar Que quieras Pues mejorar bastante Aunque ya os digo Aunque sea Automático Que no es lo que más me gusta Si bien no es lo que más me gusta Bueno Se podría decir que está bien Vale Aliento de dragón Hemos desbloqueado una habilidad La SSkin Pues eso Vale en dinero Lo cual es un poco rollo Pero no está mal No está mal Tenemos por aquí Misiones Vale Que aceptamos Y nos dan objetitos Y demás Vale Como veis 1600 gemas Vamos a invocar Vamos a invocar A unos cuantos monstruos Y los dejamos por aquí Por ejemplo Invocamos a 11 monstruos Vamos a ver si nos toca Uno tocho Y los dejamos por aquí Vale Nos ha tocado un monstruo Ah El libro este Lo que pasa es que De una estrella nada más Pero bueno No está nada mal No está nada mal Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo El juego Tiene buena pinta Si os mola este tipo de juegos Tiene bastantes cositas Pero bastantes Tiene buena optimización Los sonidos están chulos Vale No se escucha mucho En lengua bajito Pero están chulos Está bastante bien Vale Así que nada gente La Play Store De forma gratuita lo tenéis Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!